Este es un éxito, DJ Vampiro Como no pude detenerme, yo no pretendía perderte Y así pasó que poco a poco te ibas de mi lado Mientras yo más me acercaba, se hacía complicado Pero me enamoré de ti, de pronto fui Me ilusioné y soy quien perdí Como no supe ver que no eras para mí Porque me enamoré de ti, de pronto fui Ya solo me queda seguir Me toca comprender y aceptar que esta vez Tú no eres para mí Y ahora te agradezco, me hiciste un favor Prefiero la fiesta en lugar del amor No te creas importante, si algún día quise amarte Sabes que cualquiera cometió un error Solo te pido que no regreses a mi lado Cuando te parece Si te fuiste ya no vuelvo, ya no eres bienvenida a este amor Y así pasó que poco a poco te ibas de mi lado Mientras yo más me acercaba, se hacía complicado Pero me enamoré de ti, de pronto fui Me ilusioné y soy quien perdí Como no supe ver que no eras para mí Porque me enamoré de ti, que tonto fui Ya solo me queda seguir Me toca comprender y aceptar que esta vez Tú no eres para mí Tú no eres para mí Oh no Tú no eres para mí No Pero me enamoré de ti, que tonto fui Ya es que me enamoré de ti, pero no puedo seguir Prefiero alejarme de ti Pero me enamoré de ti, de ti Que tonto fui Y fui tú el que se equivocó Voy a encontrar otro amor Que me queda como soy Pero me enamoré de ti, que tonto fui No mereces este corazón No mereces mi perdón Espero que es alguien mejor que yo Enrique Nieto, DJ Vampiro Yo no lo sabía Salsa manía Pero me enamoré de ti, que tonto fui Me ilusioné y soy quien perdí Como no supe ver que no eras para mí Porque me enamoré de ti, que tonto fui Ya solo me queda seguir Me toca completar y aceptar que esta vez Tú no eres para mí Tú no eres para mí Tú no eres para mí La música del inframundo de la salsa